¿Cómo les va? Bueno, muy buena gente. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, nosotros en un momento estamos espectacular. Estamos muy cómodos acá. Sí, estamos cerca de la casa de Leo. Para vos, yo acá. Exacto. Así que, en esta bolsa, acaban de hacer las... Para los días las propagan las dos. Callate la boca, colorado hijo del puto. Bueno, que después van a aparecer a otros dos, viste, que participaron en esta propaganda. Tengo miedo. Bueno, y que esta vez tenemos acá de novedad al buen... Leo... Ese número de mierda. Y que bueno, vamos a seguir con esta parodia de las propagandas que tanto me ha cautivado varios. Un saludo a Roberto y... Un saludo a Führer. Führer, lo estoy extrañando. Führer, ya voy a estar allá. Y bueno, ya abro. Hola Raquel. Bueno, empezamos entonces... Bueno, empecemos, hacemos esto... Oh, mira. ¡Jajajaja! ¡Qué asqueros de ñarra eso! Bueno, empecemos con la propagandas. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡La tarde, que es que... ¡Jajaja! 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 ¡Mirate vos! ¡El nuevo sabor alanga de Tang! ¡Mira! ¡Un sabor re caliente! ¡Que viene con chistes atrás para hacer chistes por teléfono! ¡Vamos a probarlo! ¡Mirate! 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 ¿Qué pasa, Claudio? ¿Todo bien? ¿Qué qué haces con el que estás drogado? No, está rico, bludo. Está rico. ¿Tú nunca probaste? No, no, no. ¿Qué, qué? ¿Qué? Esto tiene sabor a mis mejores amigos. Pero... ¿Cómo va a tener sabor a esto, brutudo? ¿Vos está bludo? ¿A loco? ¿Qué le fumaste? 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 ¡Toma! 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 Ya. Ustedes son mis mejores amigos. Mi nombre es Eduardo Gómez. Y como todo deportista, yo tomo Crackculo. Que me contiene todas las vitaminas que mis músculos necesitan para que sean grandes y fuertes. Crackculo. Todos dicen que Crackculo hace mal, pero a mí me hace muy bien. A mi perro también le doy claculo Vení, vení, tomá, dale Eso es, ese es mi perro musculoso ¡Ohh! ¡cran culo! ¿No te gusta vos también? SHOTWILLS SHOTWILLS Va. Mira amigo, ¿no tenés una moneta para la birra? No, porque tengo negroxa. Negroxa, los negros te van a tocar. Pero qué linda escena. Un lindo gato jugando con un pullover. Ahora, ¿saben cuál es el secreto para que un gato sea feliz? Bueno, le daremos una leche X. No, no le gustó. Ahora le daremos leche y boscas. Veamos cómo le ha gustado. Trece de cada diez gatos prefieren leche y boscas. Para que la mierda no se te estanque en el estomago, tenés activamela para ir placenteramente al baño. No, 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 no ¡Qué bueno! Pero, ¿qué pasará si un hombre se lo toma? Ay, la puta madre, chica. Acabo de cagar sangre. Disculpame, floco. ¿No tenés hora? Sí, sí. La cinco y cuarto. Disculpame, no te escuché. La cinco y cuarto. ¿Cómo? ¡La cinco y cuarto! ¿Qué? ¡La cinco y cuarto! ¡La cinco y cuarto! ¡La cinco de puta! ¡La cinco y cuarto! ¿Qué? ¡La cinco y cuarto! ¡La cinco y cuarto! ¡La cinco y cuarto! ¿Estás harto de tus problemas? Bueno, tenemos un producto auditivo que te solucionará todos esos problemas auditivos que usted tendrá. Un ejemplo. Disculpame, chaco. ¿No tenés hora? Sí, te digo. La cinco y cuarto. Ah, muchas gracias. ¡Pachín! ¡Es un producto de Splashit! ¡Pachín! ¡Es un producto de Splashit! Ay, pero qué cansado que estoy. ¿Cómo me gustaría sentarme? Uy, un banquito. Pero no me puedo sentar. Está mojado. Pero eso no es problema para mí. Porque yo tengo... ¡El trapo pollera! ¡Eh! ¡Listo! ¡Satisfacción asegurada! ¡El trapo pollera! ¡Satisfacción para vos! ¡Es un producto de Splashit! ¡Es un producto de Splashit! ¡Es un producto de Splashit! ¡Ay! ¡Pero Dios mío! ¡Qué gordo que estoy! ¡Ya quiero bajar de peso ahora mismo y no sé cómo hallarlo! ¡Ahí va! ¡Hola! ¡Yo te traigo una solución! ¡El nuevo producto! ¡Bajalaza Pan! ¡Que! ¡En unos pocos días! ¡Te va a dejar con el físico! ¡Así! Bueno... Yo... Toda mi vida... He sido un corto. Siempre he intentado bajar de peso pero nunca pude. Siempre estoy acá tirado en la cama. Hasta que... Uno unía... ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Me ayudó con estos productos! ¡Bajalaza Pan! ¡Ah! Entonces... ¿Qué te ha parecido el producto ahora que eres flaco? ¡Es increíble! ¡He vuelto a recuperar mi cordura! ¡Digo mi flaqueza! ¡Está bien! ¡Es un producto de Splashid! ¿De acuerdo? ¿Estás Vemos como le ha gustado Trece de cada diez gatos La puta madre ¿Estás harto de tener estos problemas? Bueno, nosotros tenemos un nuevo producto auditivo que te llega a escuchar Ay Dios mío, pero que gordo que estoy No puedo bajarme la pancha, quiero bajar de peso ya Hola, yo te traigo un nuevo producto que se llama Bajalaza Pan Que te puede dejar en unos muy pocos días con la pancha a concha de celebrar Y entonces, ¿qué te ha parecido ese producto? Es increíble No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!